Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams. Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias. INDAB entrega cuatro tractores y equipamiento agrícola a productores de Contulmo. Universidad Católica de Temuco inició convenio de colaboración con Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Exportaciones de lácteos caen 7,4% esta temporada, agudizando situación comercial. INEA Quilamapu organiza Día de Campo para analizar trigos adaptados a condiciones de cambio climático. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto, Noticias, el informativo Silva Agropecuario de Chile. El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario entregó cuatro tractores y equipamiento completo de Pastería para la conservación de forraje a agricultores de Contulmo en la región del Bío Bío. La ceremonia de entrega de maquinaria agrícola contó con la participación de la gobernadora de Arauco, María Bélgica Pripailaf, el diputado Iván Norambuena, el alcalde de Contulmo, Mauricio Lebrecht, el Ceremia de Agricultura, Francisco Lagos, el director regional de INDAP, Odín Vallejos, los equipos de Prodesal y agricultores pertenecientes a los cuatro grupos productivos del sector. El financiamiento de la maquinaria agrícola se realizó a través del Programa de Desarrollo de Inversiones de INDAP por un monto total de 124 millones de pesos, que consideró un incentivo de INDAP por 80 millones y un aporte de los agricultores por 44 millones. Cada uno de los cuatro equipos de Pastería está compuesto por un tractor doble tracción, una cegadora de barra, un rastrillo hilirador y una enfardadora. Vamos a revisar las declaraciones de las autoridades y también los beneficiados. Estamos muy contentos porque esta entrega de cuatro tractores y cuatro equipos de Pasteros completos está totalmente dentro de los pilares de desarrollo del Programa Agrícola del presidente Sebastián Piñera. La idea es poder llevar tecnología para mejorar la calidad de vida y capacidad empresarial de todos los pequeños productores de la zona, en este caso, de Conturmo. El día de hoy estamos muy contentos de estar en la comuna de Conturmo entregando equipos de maquinaria agrícola. Estamos entregando cuatro tractores con equipamiento completo, con enfardadores. Y bueno, hoy día es un hito, es un hito para la comuna de Conturmo, para la región del Bío Bío y para la comuna de Conturmo, bien digo, ¿por qué? Porque hoy día por primera vez se hace entrega de maquinaria agrícola a esta comuna, al Prodezal. Yo creo que hoy día son 44 agricultores que están siendo beneficiados con más de 124 millones de pesos, donde 80 millones de inversión ha puesto INDAP y 44 millones ha sido por parte de los usuarios. Agradecido por INDAP y por estar en Progresal de que hemos tenido este beneficio y que nunca lo habíamos recibido. Y nosotros iremos a tener todo el esfuerzo de poder sacar un gran provecho de las maquinarias, para eso las queremos hacer praderas y empastadas, para tener para nosotros, forrajear para el invierno los animales. Dentro de este contexto, el Ceremi de Agricultura Francisco Lagos aseguró que la entrega se inserta en los planes de trabajo que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con la pequeña agricultura, especialmente la mecanización agrícola, que constituye uno de los ejes principales que se está impulsando junto a INDAP, con el fin de apoyar el desarrollo productivo de la agricultura familiar campesina, especialmente en las zonas más alejadas y que más necesidades tienen a la hora de acceder a tractores y equipamiento. En este contexto, el director regional de INDAP, Odín Vallejos, destacó la importancia que tuvo la primera entrega de maquinaria agrícola a pequeños productores de Contulmo, por parte de la institución, la cual les permitirá hacer más eficientes sus labores agrícolas y ganaderas, incorporando una nueva oportunidad de negocio, como lo es la prestación de servicios agrícolas mecanizados. Vallejos agregó que la entrega de estos cuatro equipos completos de pastelería para la conservación de forraje, se enmarcan en un sentido requerimiento que realizaron las cuatro agrupaciones, respecto a la falta crónica de forraje, especialmente durante la época de nevazones en la cordillera de Nahuel Buta. José Troncoso Reyes, presidente de la agrupación de agricultores del Lote B y el Natri, y representante de los cuatro grupos productivos de Contulmo Alto, indicó que se hizo realidad un sueño que por años esperaban, y que gracias a la gestión conjunta de INDAP y PRODESAL, ya pueden contar con la maquinaria que tanto les hacía falta. Vamos a otro tema. En el edificio institucional de la Universidad Católica de Temuco, se llevó a cabo una importante firma que unió a la Casa de Estudios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en un convenio de colaboración mutua para el desarrollo de proyectos agrícolas locales. El nuevo vínculo entre ambas entidades permitirá avanzar en diversos ámbitos, tales como la facilitación de debates con los múltiples interesados, enfocados en el desarrollo de directrices y documentos de consenso pertinentes a los temas de interés, además del copatrocinio de talleres, conferencias nacionales y regionales, que fomenten el intercambio fructífero de información y la atracción de financiación para alcanzar los objetivos propuestos. Jaime Flores, representante del ICA en Chile, se demostró muy satisfecho con el acuerdo, señalando que como organismo internacional de cooperación técnica, líder en el desarrollo agropecuario, resulta fundamental tener alianzas con diferentes actores públicos, privados y también la academia. Su contraparte, el rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Aliro Borges, definió esta firma de convenio como el punto de partida de una gran relación de trabajo colaborativo y adelantó que estas acciones podrían llegar a generar modelos de producción agrícola familiar para ser replicados en otros países. Cabe destacar que el ICA será un agente activo en la articulación del plan Impulso Araucanía, anunciado por el presidente Piñera, para lo cual consideran que la unión con la Universidad Católica de Temuco es un hito. No son buenas noticias las que trajo el comercio exterior para el sector lechero nacional el último trimestre del año. De acuerdo a datos publicados por Odepa, la importación de productos lácteos sumó 679 millones de litros, volumen que significa un avance del 0,9% respecto del año anterior. De esta forma, el avance de las importaciones de productos lácteos durante 2018 en el mercado chileno se sigue consolidando toda vez que dicho volumen representa el 40,2% de la recepción nacional de leche fresca, la que totalizó entre enero y octubre 1.687 millones de litros. En contraposición a este aumento, las exportaciones nacionales de productos lácteos no lograron recuperar el ritmo observado en años anteriores, acumulando a la fecha un volumen de 237,1 millones de litros, lo que implica una caída del 7,4% y se transforma en el valor más bajo de los últimos tres años en términos de envíos físicos. Lo anterior genera una balanza comercial negativa, cuya tendencia no varía y con el agravante que entre enero y octubre de este año se llegó a 441,9 millones de litros, la cifra más alta de los últimos cuatro años. Este escenario, según han advertido los gremios representantes de los productores de leche, consolidó la condición de Chile como un país importador neto de leche, pese a las tremendas ventajas productivas que se disponen para la producción de este alimento. Más de 400 productores provenientes de las regiones del Maule, Ñuble y Bio Bio participaron del Día de Campo organizado por el INEA Quilamapu. El tradicional encuentro anual entre productores e investigadores tiene por objetivo traspasar conocimiento e información relevantes para impulsar los cultivos de las zonas del centro sur del país. El Día de Campo, que tuvo lugar en el campo experimental Santa Rosa del INEA, en Chillán, contó con la presencia de Abelardo Villavicencio, el coordinador general de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica de INEA Quilamapu. El encuentro se complementó con stands que mostraron otras áreas de trabajo del instituto, como las enfermedades en frutales, el programa de mejoramiento genético de arroz, el banco de microorganismos y el laboratorio de suelos. Los agricultores que llegaron desde las regiones del Maule, Bío Bío y Ñuble siguieron atentamente los recorridos por las tres estaciones técnicas dispuestas para la oportunidad. El cultivo de la quinoa y su control de malezas a cargo de los investigadores Kurt Ruff y Lorenzo León, las variedades de trigo recomendadas para la zona centro sur de Chile presentadas por los investigadores Iván Matus y Talma Castillo y las rotaciones de cultivos más innovadoras a cargo del investigador Juan Gírsel captaron el interés de los asistentes. Al final de la jornada, el público pudo presenciar la charla Problemas nutricionales y fisiológicos de frutales de la zona centro sur y su relación con condiciones climáticas, que estuvo a cargo del investigador Juan Gírsel. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es la principal institución de investigación del área en Chile vinculado al Ministerio de Agricultura con presencia regional de Arica Magallanes a través de sus 10 centros regionales, además de oficinas técnicas y centros experimentales en cada una de las regiones del país. En otros temas, científicos argentinos se encuentran siguiendo la huella del caballo de raza polo argentino. El estudio busca establecer una relación entre su genética y el positivo rendimiento en este deporte. Paola Falcone nos cuenta todos los detalles. ¿Cómo están amigos de Campo Abierto Noticias? Les tengo este importante mensaje. Sienten la fuerza de la nueva Honda Ridgeline, mucho más que una camioneta. Conocerá tú también e ingresa al sitio www.onda.cl ¿Campeón se nace o se hace? Es el misterio que la ciencia busca revelar para establecer que genes convierten al caballo de raza polo argentino en el mejor del mundo para este deporte, razón por la que es, además, el animal más clonado del planeta. Nadie puede detectar por genética al nuevo Messi. Aclaran con humor el genetista Sebastián de Mida, uno de los directores del proyecto que lidera la Universidad Nacional de La Plata con apoyo de otras cuatro universidades de Argentina. A partir de diciembre, analizarán unos 80.000 caballos para determinar cuál es el equilibrio genético que logra esa mezcla perfecta. En tres años, obtendrán los primeros resultados y servirán para un programa de mejora genética al permitir predecir las características físicas y el temperamento que tendrá el caballo al nacer a partir de un embrión. Según Guillermo Buchanan, veterinario de la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, estos animales son únicos porque tienen la dosis justa de velocidad y resistencia, carácter y docilidad. Es así como en los potreros de la provincia de Buenos Aires, corazón de las mayores competencias del polo del mundo, los caballos de esta apreciada casta se cuidan como obras de arte. A diferencia de los pura sangre de carrera, los caballos de polo son pequeños, miden un metro cincuenta y seis de porte en promedio y llegan a pesar un máximo de 500 kilos. La raza, surgida de un proceso de medio siglo de cruces de linajes, criollos e ingleses, evolucionó en un tipo único que busca en la ciencia un sello de identidad. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más informaciones en Campo Abierto Noticias. Campo Abierto Noticias Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. Duro Dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Ya estamos de regreso. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias en conjunto con INEA, INDAP, FIA, la Asociación Gremial de Productores UNICAVEN y las empresas Tucapel y Carozzi organizaron un seminario titulado Innovación y Sustentabilidad para el Sector Arrocero desarrollado en Parral. Este evento contó con la presencia de productores de arroz de la zona y fue inaugurado por el Director Regional de Línea, Rodrigo Avilés, quien destacó el trabajo coordinado que se está realizando en el rubro, pues permite estar en sintonía con las demandas de la cadena. Las ponencias se desarrollaron en torno a temáticas como la importancia de la coordinación público-privada para la innovación y el desarrollo presentada por el subgerente agrícola de Tucapel, Felipe Valderrama, o la presentación que realizaron las investigadoras de línea sobre nuevas alternativas productivas para el sector con enfoque sustentable. Por su parte, Mauricio Toro, jefe del proyecto del Programa Alimentos de Fundación Chile, presentó los resultados del estudio estándar de sustentabilidad para el sector arrocero. Finalmente, Sergio Soto, jefe del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de Odepa, destacó el trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional de Arroz. Ella agradeció a los productores y a cada una de las instituciones que participaron por su compromiso con el rubro. Actualmente se cultivan en el país alrededor de 25.000 hectáreas y se producen aproximadamente 150.000 toreladas de arroz Padi por año. El consumo per cápita bordea los 10 kilos y con la producción nacional se cubre aproximadamente el 40% de la demanda interna. Vamos al plano internacional. La ciudad de Katowice, en Polonia, hoy día sede de la Convención Mundial para el Cambio Climático. No obstante, esta ciudad se caracteriza por ser productora de carbón. En efecto, solo el 15% de la energía producida en este país procede de energías renovables. La problemática y sus posibles soluciones las vemos en la nota enviada por la agencia Deutsche Welle. La sede de la Conferencia del Clima en Katowice está envuelta en el humo de una central eléctrica de carbón. Aquí el carbón, que tanto contamina, lleva extrayéndose desde el siglo XVIII. Esta industria emplea a unas 100.000 personas en la región. El carbón es un tesoro. Sin carbón no habría trabajo. Sin las minas, todas las tiendas y negocios de la región tendrían que cerrar. Hasta 2050, Polonia seguirá generando la mayor parte de su electricidad con carbón. No parece que las minas de Katowice vayan a cerrar pronto. El carbón es lo que sostiene la alta silencia. Es el producto principal de la región. Y, por supuesto, mucha gente no tiene una opinión objetiva al respecto. Pero sabemos en qué dirección sopla el viento en todo el mundo y qué camino deberíamos tomar. Solo el 15% de la electricidad producida en Polonia procede de energías renovables. Los activistas critican que el gobierno ha descuidado el sector de las energías alternativas. Los activistas, los científicos, los ciudadanos y el sector de la minería y la electricidad aseguran estar listos para el cambio. Los únicos que no lo están son los políticos. El gobierno polaco considera que Katowice es una ciudad verde modelo. Alberga un centro de investigación de energías renovables. En la superficie de una antigua mina se construyó un centro comercial. También el centro de congresos, en donde tiene lugar la conferencia del clima, se encuentra en el emplazamiento de una antigua mina. Katowice y el carbón siguen estrechamente unidos y seguirán estándolo por algún tiempo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a revisar también los indicadores económicos para esta jornada. ¡Suscríbete! 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 Un saludo especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factoring, crédito automotriz y disino operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asésorate con Nuevo Capital. ¡Suscríbete! Onda BitLine, grande en cualquier territorio. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Epson, la marca de mayor confianza en impresión, ha cambiado la manera en que el mundo imprime, convirtiéndose en el número uno en impresión sin cartuchos. Una amplia familia de impresoras de tanque de tinta. 15 millones nos prefieren. Epson EcoTank. Epson, accede tu visión. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Más noticias de la actualidad nacional. El presidente Sebastián Piñera se refirió por primera vez a la negativa de Chile de suscribir el pacto migratorio de la ONU en una decisión que se conoció el domingo pasado, un día antes de la firma del acuerdo, al que se adhirieron 164 países en la cumbre de Marrakech. En medio de declaraciones cruzadas del oficialismo y oposición, el jefe de Estado afirmó que Chile tiene una política que busca una migración ordenada, segura y regulada. Abierta a los que vienen en busca de una mejor vida, respetando nuestras leyes e integrándose a nuestra sociedad. Pero, cerrada a los que vienen a causarnos daño como delincuentes o narcotraficantes. Piñera agregó que Chile respeta y protege los derechos humanos de todos, incluyendo los migrantes. Sin embargo, el pacto de migración planteado por Naciones Unidas contradice algunos de estos principios. Incentiva la migración irregular, restringe nuestra soberanía y puede perjudicar a nuestros compatriotas. Por eso se decidió no suscribirlos. La coordinadora residente de la ONU en Chile, Silvia Rux, y la representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la misma organización, Birgit Gerstenberg, se mostraron esperanzadas de que el Ejecutivo chileno revierta la decisión y adscriba al pacto migratorio impulsado por el organismo. Ambas declararon al respecto que este es un proceso de 18 meses de consultas y la cumbre es un hito después del proceso en el que han estado participando países. Además, Rux y Gerstenberg fueron enfáticas en declarar que no hubo ninguna notificación, información o comunicación de parte del Estado chileno de que no fueran a hacerlo. Por su parte, el canciller Roberto Ampuero salió a defender la postura oficialista. El titular de Relaciones Exteriores afirmó que cada país tiene derecho a fijar sus propias reglas. El presidente francés, Emmanuel Macron, salió este lunes de la parálisis y respondió con claridad a las demandas de los chalecos amarillos, un movimiento que expresa el malestar de las clases medias empobrecidas. Entre otras medidas, para reforzar el poder adquisitivo, Macron anunció una subida del salario mínimo de 100 euros y entonó una mea culpa por su actitud percibida como hiriente hacia los más desfavorecidos. La inesperada subida del salario mínimo en 100 euros mensuales a partir de enero es lo más significativo. Hoy la remuneración mínima en Francia es de 1.184 euros netos. Otra medida anunciada en cadena nacional por el mandatario francés fue que a partir del próximo año las horas extra estarán exentas de impuestos y contribuciones sociales, lo que pondrá más dinero en el bolsillo de los asalariados. También el gobierno pedirá a los empresarios que ingresen a los trabajadores una prima de fin de año libre de impuestos y el impuesto para financiar la protección social se verá reducido para los jubilados que cobran menos de 2.000 euros al mes. Cabe destacar que todas las medidas presentadas supondrán una pérdida de ingresos y un aumento del gasto para el Estado y pondrán en riesgo los compromisos europeos de déficit. A estas medidas se suman aquellas planteadas por el elicio en la semana pasada declarando que anularán el impuesto a combustibles a partir del próximo año. En este sentido, Macron decretó el estado de excepción económica y social. Los chalecos amarillos comenzaron a movilizarse en noviembre inicialmente, se oponían al encarecimiento del carburante. No obstante, la protesta se amplió a la reivindicación de un aumento del marmado, o poder adquisitivo acompañado de manifestaciones que degeneraban en disturbios y violencia desmedida. Se espera que con los anuncios de Macron la escalada de protestas se detenga. Hasta acá llegamos con las informaciones a través de Campo Abierto Noticias. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos de lunes a viernes, 5 horarios para usted, comenzando a las 7 de la mañana. Si Dios quiere, nos vemos en nuestra próxima edición. Campo Abierto